¿Qué significa rehearse? Ensayar. El viernes, los viernes se reúne aquí el equipo de alabanza para ensayar la ejecución de la música. Y no se toca una vez, se ensaya. Cuando tú ensayas, ¿qué estás haciendo? Praticándolo hasta que se quede perfeccionado, ¿verdad? Las instrucciones de Dios en el original de Moisés, a Moisés, para que le dijera a Josué era de ensayarle en el oído a Josué de que raeré de toda la faz de la tierra el espíritu de Amalek. Eso significa que cuando tú estás ensayando, estás ensayando, estás practicando, estás creando el músculo, estás haciéndolo una y otra vez, aprendiendo de los errores, te vas a caer y te levantas. Y Dios, Dios se hace fuerte en ti, pero tienes que ensayarlo.